El abogado Leopoldo Cruz Navarro, respaldado por 10 colegios de abogados por el mismo personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Ciudadanía y del Empresariado, fue desechado por los 22 integrantes de la 15 legislatura del Pleno del Congreso de Quintana Roo, quienes aprobaron la integración de la lista de los 10 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado y donde su perfil laboral, que rebasa a los que quedaron, fue totalmente descartado. Bueno, el proceso indicaba que los diputados tenían que mandarle 6 o 10 propuestas al gobernador, para que el gobernador a su vez, dentro de los 10 días siguientes, enviara la famosa terna al Congreso para elegir al siguiente fiscal general. Pues no sé qué pasó, lamentablemente los diputados no me consideraron dentro de estos 10 candidatos, desconozco las razones, sobre todo porque, con todo respeto, ninguno de los candidatos traía el respaldo de 10 colegios del Estado, ninguno de los candidatos traía el apoyo de los ciudadanos, del personal de la Fiscalía, de los empresarios. Fueron muchos sectores que me dieron su respaldo en este proceso y que lamentablemente, pues al parecer los diputados siguen escuchando sus intereses y no a los ciudadanos. Habló del desencanto que existe entre los profesionales del derecho que le apoyaron y se limitó a responder que será la ciudadanía la que juzgue el actuar de los diputados y el por qué no se elige la capacidad ni los conocimientos de un profesional quintanarroense, sin menoscabo de quienes quedaron y a quienes califica como conocedores también del derecho. En mi opinión no, en mi opinión sigue siendo un proceso donde hay otros abogados con capacidad, insisto, desconozco las razones de por qué yo no entré dentro de estos 10 abogados, lo respeto, pero sí nos deja a todos los ciudadanos esa duda del por qué, qué razones, qué motivaron, cuáles son los razonamientos que utilizaron para no aprovechar a un abogado totalmente autónomo, con 25 años de experiencia en materia penal, pocos de los participantes tienen tantos años dedicados a la materia penal, actualmente soy maestro en derecho en materia penal, he cursado más diplomados, talleres y cursos en el sistema adversarial que todos los participantes, entonces creo que esa respuesta la tienen que dar los diputados a los ciudadanos. Por mi parte yo competí de forma leal, le deseo lo mejor a todos los que quedan en estos 10 candidatos, espero que la designación final satisfaga a todos los quintanarroenses. Será en un plazo máximo de 10 días en que el Poder Ejecutivo Estatal remita a la legislatura la terna de los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado. Con imágenes de J.A. De La Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. J.A.